Eguno en Bilbo, mañana de resaca, ¿no? Se ha puesto contentísimo el rey de España de tener que entregaros la copa. Felicidades. Bueno, es que ricasco. Miren... ¿Ahora mejor? Decía que mañana de resaca en Bilbo, que seguramente se ha puesto muy contento el rey de España teniendo que entregaros la copa y que felicidades. Es que ricasco. Gracias, Miren. Gracias, Pilar. Gracias, Juancho. Gracias, Roberto. Gracias a todos y todas los que estáis aquí. Es para mí un honor y un orgullo participar en este acto. Claro, yo ya no tengo ningún cargo político, entonces no tengo obligación de decir lo que hay que decir en los mítines. Lo agradezco. En los mítines los candidatos, las candidatas, los responsables políticos pues tienen que hablar del programa, tienen que hablar de las propuestas, tienen que decir con quién quieren pactar, qué gobierno quieren. Yo no tengo obligación de referirme a ninguna de esas cosas, eso lo va a explicar Miren mucho mejor que yo. Yo quiero hacer algunas reflexiones en clave histórica sobre el momento político que se está viviendo en el País Vasco y en el conjunto del Estado. Y para eso quiero rescatar en primer lugar un concepto viejo, un concepto que acuñó un historiador socialista, Manuel Tuñón de Lara, el concepto es bloque de poder español. Para construir ese concepto se basó en las nociones de bloque hegemónico y de bloque histórico que acuñaron algunos marxistas italianos y un marxista griego que se llamaba Nikos Poulanchas. Y con esa noción de bloque de poder español se refería a algo más que a una alianza de intereses o a una alianza de clases. Decía que el bloque del poder español era ante todo un poder de actuación concertado de las élites económicas, de las élites políticas, de las élites funcionariales, de las élites militares y de las élites mediáticas que giraban, que vivían, que incluso parasitaban en torno al Estado español. Es un concepto viejo, pero es un concepto que sigue definiendo a la perfección la naturaleza, el funcionamiento, el carácter, el estilo de actuación de las oligarquías españolas. Ese bloque de poder en los últimos 200 años ha ganado siempre, ha sido capaz de imponer sus intereses siempre, a costa de una España popular, urbana, plurinacional, donde estaban las organizaciones sociales y políticas de la clase obrera, a costa del nacionalismo catalán, a costa del nacionalismo vasco, a costa de las primeras feministas de nuestro país. Ganaron siempre en el siglo XIX y donde terminaron de ganar, de arrasar, de aniquilar, de exterminar, de consolidar su poder, de consolidar la dirección de Estado, de consolidar un proyecto monárquico que primero se encarnaba en un dictador y después en su sucesor a título de rey, de consolidar su victoria. La mitificada transición, que es básicamente un relato, un relato político que se ha vendido como una suerte de ejemplo a imitar por otros países, los profesores de ciencias políticas saben que la transición sudafricana y la transición española son los modelos a imitar en todos los procesos que transcurren de sistemas no democráticos a modelos de democracia liberal, en realidad terminó siendo una consolidación del poder de ese bloque, una consolidación de la hegemonía del bloque de poder español. En ese proceso, la izquierda a nuestro juicio, y por eso nos han reventado hasta la saciedad, cometió algunos errores. Que se reivindiquen los pactos de la Moncloa como un acierto de la izquierda creo que es una enorme torpeza. Que se reivindique la aceptación de la bandera y la aceptación de la monarquía creo que es una torpeza. Que se reivindique que la izquierda no exigiera una traducción de poder cultural a sus capacidades en términos de poder social, con los sindicatos, con las asociaciones de vecinos, creo que es una manera de aplaudir los discursos que reivindican una izquierda desarmada y cautiva después del proceso de transición. No es casual que una figura tan repulsiva como Felipe González reivindicara hace pocos días a la figura de Carrillo. No es casual que algunas figuras de la izquierda que durante un tiempo caminaron con nosotros hoy reivindiquen a figuras como Nicolás Sartorius y el papel de esa izquierda en la transición política. Aquella izquierda, sobre todo a partir del proceso de implosión del SUC en Cataluña, dejó de entender la cuestión plurinacional y la naturaleza plurinacional de nuestro Estado. Y esa naturaleza plurinacional tuvo una expresión de arreglo de élites a través de la configuración en España de un sistema de partidos de 2 más 2, dos grandes partidos a nivel estatal, uno de los cuales, a pesar de provenir de la dictadura, un partido fundado por siete ministros de la dictadura, enseguida se transformó en una suerte de partido democristiano que tomaba como referencia la familia democristiana europea y un partido estatutariamente marxista que enseguida abandonó el marxismo y que, apoyado por las fundaciones vinculadas al SPD, enseguida abrazó las tradiciones socialdemócratas europeas. Eso significaba, básicamente, aceptación de la OTAN, OTAN de entrada no dijeron, y después vimos contra el criterio electoral de las vascas y los vascos lo que pasó con la OTAN y lo que está pasando actualmente con la OTAN. Eso implicaba aceptar el papel que le tocaba al Estado en la división del trabajo europea, pero ese sistema de dos partidos se veía complementado por otros dos partidos. Los partidos alfa de los subsistemas políticos vasco y catalán, el Partido Nacionalista Vasco y Convergencia y Unión, que aparentemente tenían un proyecto nacional, pero que, en la práctica, negociaban en el marco del autonomismo, en el marco del café para todos, en el marco del Estado, de las autonomías, la representación de las élites económicas de sus respectivos territorios, no para construir un proyecto nacional, sino para ejercer la hegemonía y una representación de clase en el reparto de la tarta del poder del bloque de poder español. No es verdad que la apuesta del PNV fuera la construcción nacional de Euskal Herria. Nunca lo fue. Fue la representación de una clase y de unos intereses económicos concretos que se negociaban en Madrid. El modelo del autonomismo no representaba un proyecto de construcción nacional. Cuando ahora se habla del oasis vasco, solamente hay que escuchar, no hace falta ir a los hombres de Aguirre que trabajaban con la CIA para entregar a los americanos antifascistas, basta escuchar lo que dicen ahora de las huelgas. Escuché la semana pasada a un dirigente del PNV decir que hay demasiadas huelgas en este país, que hay un porcentaje de huelgas excesivo respecto al conjunto del Estado. Claro, por eso los salarios en el País Vasco son más altos, no por el PNV. No por las huelgas, sino por las huelgas. En ese contexto, la violencia de ETA sirvió de pegamento político a un sistema de partidos y sirvió para consolidar la hegemonía del PNV como único actor político con capacidad, con prestigio y con legitimidad para negociar con Madrid. Y así sucedieron las cosas en el conjunto del Estado hasta que la crisis económica de 2008 que sucedió a la crisis de Lehman Brothers y al quiebre de Lehman Brothers abrió una estructura de oportunidad para que se produjeran cambios en ese sistema político del 78, en ese régimen del 78. Es evidente que el movimiento 15M representó una fractura que después tuvo una traducción política y electoral con el surgimiento de Podemos, pero no fuimos los únicos en darnos cuenta. En Cataluña, Artur Mas se dio cuenta perfectamente de que el modelo autonómico se había agotado y tuvo la lucidez, en este caso como representante de las élites económicas catalanas, de que se abría una estructura de oportunidad que si no la aprovechaban podía hacer que los cambios y las aspiraciones del pueblo catalán fueran por un camino distinto al que señalaban los dirigentes de Convergencia. Quizá en el País Vasco ni el Partido Nacionalista Vasco ni la izquierda Berchale vieron esa nueva estructura de oportunidad que se abría y quizá por eso el Carrequín Podemos, Podemos y el Carrequín Podemos lograron lo que jamás ninguna izquierda estatal había logrado en Euskal Herria, ser primera fuerza política en dos elecciones generales en el País Vasco. Y Podemos tiene que dar las gracias a las vascas y los vascos por esa confianza política en aquellas dos elecciones que marcó no solamente lo que haríamos nosotros, sino lo que el resto de fuerzas políticas terminaron por entender. Y es que se estaba abriendo una oportunidad de que algunas cosas cambiaran en el Estado español. Podemos consiguió lo que jamás consiguió aquí esa izquierda que reivindican Felipe González y los hijos políticos de Sartorius. Podemos reivindicó al mismo tiempo que asumía el derecho a decidir cuando no era nada fácil decir eso fuera del País Vasco y fuera de Cataluña, que había que estar en el Gobierno, que había que asumir el Estado como terreno de batalla política. Yo recuerdo muchas conversaciones con amigos de la izquierda berchales que decían eso es imposible, no se puede cambiar nada en el Estado, nunca os van a permitir estar en el Gobierno. Hoy sabemos que si hay una amnistía que se aprueba en el Congreso de los Diputados es porque ha cambiado la correlación de fuerzas en el seno del Estado. Hoy sabemos que si se ha producido el acercamiento de presos es porque ha habido un cambio en la correlación de fuerzas en el seno del Estado. Hasta el punto de que la derecha mediática sigue diciendo que la correlación parlamentaria de fuerzas, las dependencias que tiene el Gobierno de Sánchez para existir como Gobierno, tienen una autoría de un actor que no está en el Gobierno y que se llama Podemos. Eso lo reconoce la derecha cada día. Por eso, por muy débiles que estemos, siempre nos tienen en su punto de mira como el objetivo principal. Porque saben que cuando nosotros señalamos el Estado como terreno de combate político, estábamos señalando la única posibilidad de socavar de verdad el poder y la hegemonía del bloque histórico de poder español. La derecha española, el bloque de poder español, domina el poder económico, domina el poder mediático, domina las élites del ejército, domina las élites de los cuerpos y fuerzas de seguridad. Y estuvieron a esto, a esto, de hacerse con el Consejo de Ministros después de las elecciones del 23J. Pero no nos engañemos. No ganaron las izquierdas y los progresistas en las elecciones del 23J. La única razón por la que el PNV no se puede permitir pactar con el PP es porque la sociedad vasca, que es ontológicamente antifascista, no aceptaría un acuerdo que involucre a una escisión del PP que se llama Vox. Pero mucha atención. En el momento en el que el PP pueda volver a atar en corto a su perro de extrema derecha, os aseguro que el proyecto político del Partido Nacionalista Vasco es negociar con el bloque de poder en Madrid y que históricamente las derechas vasca y española se han entendido perfectamente para consolidar el poder de ese bloque. Por eso es imposible construir el futuro nacional vasco con el PNV. Porque no es el proyecto del PNV. El proyecto del PNV es mantener una interlocución privilegiada representando los intereses de las élites vascas para repartir una tarta que se reparte en Madrid. Por eso es un éxito del PNV cuando fuerzas políticas que tendrían que estar construyendo una alternativa de gobierno dicen Sí, nosotros asumiremos que tiene que gobernar el PNV con nosotros o sin nosotros. No es verdad. Sin Cousay de PNV pensemos fuera de esa caja. Claro que es posible un gobierno alternativo. Ese papel de Podemos como cuña que sirvió para desafiar el poder del bloque de poder dominante en el Estado que sirvió como cuña para aprovechar esa oportunidad esa estructura de oportunidad que abrió la crisis económica y el 15M para plantear un desafío en el Estado y plantear que el futuro de nuestro país pasa por una república plurinacional que asuma la confederalidad y también un proyecto de justicia social un proyecto feminista y un proyecto que mande de una vez al basurero de la historia a las élites parasitarias que han limitado el desarrollo de los pueblos del Estado precisamente por eso Podemos desencadenó lo que desencadenó. Desencadenó todo un aparato de lawfare para combatir a esa fuerza política de violencia mediática que es lo que representa una escena en la que Ferreras Mauricio Casals el comisario Villarejo y el jefe de la lucha antiterrorista están hablando de dar la noticia de Eduardo Inda de la cuenta en Granadinas y que un jefe de la lucha antiterrorista diga a este le inventamos una cuenta de dinero falso con la polla ¿qué representa esa reunión? Esa reunión representa a los sicarios a los perros guardianes del bloque de poder en el Estado español y por eso han reventado a Podemos por eso y también con una oferta corrupta puede haber una izquierda que sea bien tratada como la de Carrillo y Sartorius puede haber una izquierda de la que hablen bien en la sexta puede haber una izquierda que reciba mimos mediáticos lo único que tiene que hacer esa izquierda es asumir que los aliados en el bloque de gobernabilidad privilegiados no son Esquerra y H. Bildu son el PNV y Convergencia y Unión con los que hay que pactar la reforma laboral antes que pactarlas con las fuerzas de la izquierda asumir que no se puede criticar el poder mediático asumir que hay que ser en última instancia un apéndice del PSOE asumir que hay que decir que la visita de la OTAN en Madrid se recibe con alegría y regocijo asumir que hay que decir que es legítimo enviar armas a Ucrania asumir que hay que ser una izquierda que no sirve para nada y os sois eso os sois eso o si no acabaréis como Pablo Iglesias e Irene Montero con fascistas en la puerta de vuestra casa con jueces persiguiéndoos con periodistas diciendo que tenéis cuentas en Granadinas ¿qué queréis ser? ¿una izquierda respetada amable una izquierda que no sea permanentemente objeto de violencia o queréis acabar como esos desgraciados a los que insultan a los que amenazan es duro es duro lo que nos han hecho y claro que nos han dejado en una posición más débil y claro que fracturar nuestro espacio político nos ha hecho daño pero creo que en los últimos tiempos en los últimos meses en las últimas semanas se nota que Podemos está volviendo que la gente se empieza a dar cuenta de cuál es la izquierda que puede cambiar algunas cosas y precisamente por eso es imprescindible que el Carrequín Podemos esté fuerte porque alguien tiene que pensar fuera de la caja del PNV porque alguien tiene que decir que no hay futuro nacional que se pueda construir con los gestores de unos intereses de clase que van en contra de la mayoría social vasca porque alguien tiene que ser capaz de decir una evidencia es divertidísimo escucharlo es imposible un gobierno sin el PNV porque jamás lo permitiría el PSOE ¿ah no? ¿quién iba a pensar que el PSOE iba a permitir el acercamiento de presos? ¿quién iba a pensar que el PSOE iba a aceptar la amnistía de nada más y nada menos que de Carles Puigdemont cuando Pedro Sánchez prometió en campaña que le iba a traer esposado a sentarle frente a un tribunal? ¡Claro que se puede! Es tan sencillo es tan sencillo como decirle a Pedro Sánchez que el precio de la estabilidad de su gobierno es que en el País Vasco haya un gobierno de izquierdas es tan sencillo como eso y ya os digo yo que del mismo modo que tuvo que aceptar la amnistía de Puigdemont y de los líderes independentistas Pedro Sánchez y el Partido Socialista aceptan que en Euskadi haya un gobierno de izquierdas sin el PNV es una cuestión de números y de correlación de fuerzas lo que pasa es que hay solamente una fuerza política en el País Vasco que está dispuesta a plantear ese órdago y que está dispuesta a decirlo y que está dispuesta a sacarle los colores a las fuerzas políticas que dicen que tiene que seguir el PNV hegemonizando la representación de lo vasco y esa fuerza es el Carrequin Podemos y tengo la sensación de que cada vez hay más vascos y vascas que se dan cuenta de cuál es la izquierda que puede contribuir a cambiar las cosas es un honor para mí presentaros a Mirengo Rochategui por su valor por su capacidad por lo que está demostrando en esta campaña y porque va a ser una líder crucial para lo que tenga que pasar en los próximos tiempos tanto en Euskadi como en el conjunto del Estado Esquerri Casco ¡Felicên 왜냐하면! ¡Feliciden Peña! ¡Feliciden Peña! ¡Feliciden Peña! ¡Feliciden Peña!